Ingresos por 9.600 millones de pesos generaron los siete eventos propios de Plaza Mayor en el 2022. Compra Hecho en Medellín, Bazar de Marcas, Drone Sumid, Expo Artesano, Espongenería, Seminario Internacional de Derecho Procesal y Café Festival. En total, dentro de nuestro recinto realizamos 305 eventos, siete de los cuales fueron propios. Por ejemplo, uno tan importante como la Feria Empresarial y el Emprendimiento Compra Hecho en Medellín y Antioquia, que juntó la marca Hecho en Medellín y Antójate de Antioquia. Allí pudimos generar 1.200 empleos y generar ventas por 430 millones de pesos. Expo Artesano, evento que organiza Plaza Mayor en alianza con Artesanías de Colombia, logró récord de ventas con más de 4.600 millones de pesos. En 2022, además, eventos que son organizados por gremios o empresas privadas, como Colombia Moda, Expo Belleza y la Feria de las Dos Ruedas, superaron todos los registros de asistencia. Y todo esto lo que sirve es para seguir impactando muy positivamente la economía de Medellín y Antioquia y seguir consolidando a Plaza Mayor como un referente en turismo de reuniones en América Latina. Este año la agenda de eventos de Plaza Mayor se abrirá mañana con el Súper Sábado y continuará con Colombia Tex, que traerá las tendencias de textiles, marroquinería y moda del 24 al 26 de enero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!